Hola amigos, hola amigas, Iñaki y Durán acá como siempre con otra semana de charlas y arranco este martes de conversaciones con la gran, 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 gran Ann Spil ya no oculto lo mucho que me gusta su voz, su talento y todo acaba de sacar un EP producido por Iván Setoich se llama Jessica Alegría, está disponible en todas las plataformas no los voy a condicionar, vayan a escucharlo primero obviamente quédense acá esperando la charla y véanla y disfrútenla y después se van a escucharlo pero obviamente... Ahí le estoy invitando a Ann, vamos a hablar con Ann Spil de este EP y varias cosas más seguramente Ahí va, hay que hacer como que no estábamos hablando hace 15 segundos y como que, ah, ¿cómo estás? ¿todo bien? No sé de qué hablas, no sé qué... No te conozco No, me faltó escuchar un pedazo de tu intro Mejor, mejor Como que arrancó tarde y se me cortó la intro y ya estaba No te perdiste de nada Mandé a la gente a escuchar Jessica Alegría, ¿no? EP que acaba de salir ahí con la Prudu y los beats de Iván Setoich, la mezcla de Johnny Weinberg ¿El arte de quién? El arte de Ingrid Burstein De Ingrid Burstein, que está buenísimo también Y me enteré, ¿sabés qué me enteré? ¿Qué te enteraste? Y supongo que a vos también que te gustan las historias El otro día la conocí a Ingrid, el viernes pasado Y ella dice, ¿sabés que Iván me comentó un día Che, les quiero mandar algo a Anne Pero como que no se animaba No sé qué decirle Ingrid le dijo, pero mandale, boludo Pero mandale Así que fue ella como la que empezó todo y terminó haciendo la tapa Gracias Ingrid Gracias Ingrid Le agradecemos Los tres sagitarianos nos dimos cuenta el viernes Muy bien Gachi, Machi y la otra boluda No son de Pisces como Justin Pero son de Sagitario ¿Cuál todo bien con Pisces? Todo bien ¿Vos cuándo no cumpliste años? Yo cumplo mañana Mañana Sí, 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 muy Qué buena pregunta No estabas esperando esta respuesta, ¿no? Dijiste, no, ni un pedo cumple No hay chance de que cumpla mañana Y mañana es 28 de julio Mañana es 28 de julio Leonino De Leo Te debo Te debo el resto, lo sé Pero no me lo acuerdo ahora Todas las demás cosas, ¿no? El ascendente La luna No, solo me importa el signo No sé, tampoco sé Pero los demás me sirven menos Está bien, pero bueno Esa es la única información que puedo dar Aparte no doy más Porque bueno La gente empieza, ¿viste? Te empieza a sacar la ficha No hay que mostrar No está bueno que te saquen la ficha tanto No Por lo menos Por lo menos no tan rápido, ¿viste? Como que ya Siento que la gente ya Y menos sin conocerte Ya te saca la ficha al toque Y vos decís Pará Hablemos un toque, ¿no? Claro Antes de sacarnos la ropa ¿Qué onda, che? Qué locura Cómo pegó La astrología Este último año En general Pero en la música Sobre todo Veo al músique Muy metido En la astrología ¿Qué onda? Es verdad Que fue este año Porque esto De la luna En acuario La luna en Virgo Yo no la había escuchado tanto Como este último año Totalmente Porque obviamente Es algo que existía, ¿no? Claro, claro Por supuesto Pero ahora como que hay una Nada Están todos re en esa Que está buenísimo también Porque bueno Hay mucha aposta Y hay mucha verdad Pero me mata, ¿no? Porque ya se volvió parte De una De la conversación Es como Entre tantas cosas que hablás Es como Che, pará Pero me gusta que se acepte Un poco más Como que se termina Haciendo una charlita Buena onda también Como y por ahí No sé A mí me interesa Igual te iba a decir que A mí como mujer La luna me hace mierda Me he dado cuenta No, no, obvio Por supuesto Yo no me daba cuenta Que me hacía mierda La luna Hasta que empecé Me cuenta Que era un ciclo Literalmente de un mes Que es el de la luna Y que me hacía mierda Entonces empecé A darle más ola Y está bueno, ¿no? Uno tiene un poco Más conciencia Sobre su cuerpo Y su psiquis ¿No? Porque hay cosas Que influyen Y uno no lo sabe Y a veces decís ¿Por qué carajo estoy así Retroscado en esta? Y bueno En vez de pensar Que estoy así Uy, seguro estoy así Porque esta piba No sé qué Y no Tiene que ver con que Te están pasando cosas Que te deprimen Que literalmente A veces Si es lo otro ¿No? También Pero bueno Son ambas Sí, pero si pensás Que te sentís mal Por eso Para mí Te metés en una Que al pedo Total No, no 100% 100% Mejor dudar de eso Y decir Uy, bueno Es porque me duele la panza Bueno, me voy a quedar No sé Me voy a quedar más quieta Hoy No voy a Qué sé yo Yo ponerle Nunca le di bola Nunca me quedé quieta Cuando me sentía demasiado mal Me parece Y ahora estoy dando más bola Y está bueno Cuando uno está muy quemado Creo que lo peor Es seguir haciendo cosas En general ¿No? Porque Creo que Es bastante improductivo Creo que a veces Es más productivo El parar Y decir Hoy para esta no estoy Me voy a quedar Y no voy a hacer nada Y no voy a pensar en nada Y después pasa Que te llevo un mensaje A las 3 de la mañana Lo lees al día siguiente Un mensaje De tu mejor amigo Diciendo No, no estás No estás Que estamos en no sé qué Yo de esas cosas Aparte no me entero Porque Pongo el celular El celular en silencio Un saludo Pará Vamos a hablar un toque Y si Iván se queda Yo creo que ahora Instagram Live permite Tres personas O más Tres personas Creo O más Así que Cuando nos metamos a hablar Un poco de Jessica Lo pudieron Lo pudieron Llevar a la realidad Que está bueno Que onda Contame un poquito Porque esto de que vos Me contabas De que bueno Él no se animaba A contactarte A mostrarte un poco La música que estaba haciendo Y que evidentemente Estaba pensando en vos ¿Cómo fue ese approach? ¿Cómo fue para vos Que alguien Que quizás No sé si se conocían Previo a esto Pero quizás Que no Que no Se conocían De repente No con todo esto De las redes O de gente en común Viste Diga Che Mirá No me conocés Hago esto Y que el esto Te guste Porque a veces También pasa Que bueno Por ahí Hay gente Que te dice Che Deberíamos hacerlo juntos Pero por ahí Vos no conectás O no conectás Con lo que haces Y quizás es Si se hace Termina siendo un compromiso En este caso Realmente hubo ahí Una conecta ¿Qué onda? ¿Qué te cebó de él? ¿Qué te cebó De lo que te mostró? ¿Qué generó también Que después Termine desembocando En un EP Y en todo el concepto Que tiene atrás? Bueno ya me había pasado Antes de Iván En la cuarentena Me habían llegado Bastantes Bits No sé si bastantes Pero creo que Ya había hecho Con Simón Lo primero que hice Fue con Simón El tecla de nafta Él me mandó Dos, uno Primero Y después otro beat Entonces yo Ya había Compuesto dos temas Sobre eso Que me gustaban bastante Y había entrado en esa Y después dos pibes más También Me habían mandado Y yo ya había entrado A hacer esos temas Hasta proyecto Todo ese plan Y un día Aparece Iván Y yo ya estaba tipo Otro match Basta de esto Creo que él me manda Un we transfer No sé si Si no me equivoco Con más de un tema De dos o tres Ponele Y obvio Que le di Que lo abrí Sabés que yo estaba Chocha De que me manden La gente Te manda cosas Era clave Encima venía Rellevada Con componer No música Solo la letra Entonces venía Y me di cuenta Que en el Ableton Sos bastante mala Intenté hacer varios shows ¿Viste? Intenté hacer varios Bases shows Pésima Total No sabés Como me herpes Bueno Y apenas Escuché lo Iván No me acuerdo Que habría escuchado primero Creo que Jessica Alegría Lo que fue después Jessica Alegría Y boludo Desde el minuto uno Me volví loca Yo venía Flashando Quería hacer algo Medio de Erika Badú ¿Viste? Bien Este era De repente Era una especie De Erika Badú Del demonio Del infierno Del infierno Muy datero Del infierno total Sí, sí, sí Y me volví loca Y no sé No sé Qué le habré dicho Pero No sé Fíjate que ya Arrancar desde ese plan Fue loquísimo Como que ya Tenía como una exigencia Y a la vez Me fue un poco Fácil No sé Es que me imagino También que te ceba Porque por ejemplo No sé A mí me cebó mucho Cuando escuché Creo que al primero Que le di play Porque yo lo primero Tengo una manía Que lo primero Cuando me mandan algo Que tiene más de una canción No me gusta arrancar Por la primera canción ¿Entendés? Voy a como un lugar Más random A ver qué Sí No sé si es un talk Porque no lo hago Bueno O sí Porque no lo hago consciente Pero Digo A ver Vamos por acá ¿Y a cuál vas? ¿Elegís un número al azar? ¿O tenés un número? No, no, no Para nada Súper Súper al azar Y el primero que escuché Fue Falta Que tiene Que Es tremenda esa base Sobre todo La rígida Y la bata Me encanta la bata De ese tema Y como que ya ¿Viste? Cuando ya escuchás ese tema Empezás como ahí Con la cabeza ¿No? Empezás como La famosa Stank face ¿Viste? Empezás ahí Claro Ese es el más ligero El más ligero de golpe Qué loco Exacto Y Me imagino que también Cuando uno Te dice Che Nada Mirá Tengo este beat Me gustaría que le pongas algo Ya escuchar algo así Que de entrada Golpea tan fuerte Como que también Me imagino que Como que te debes cebar mucho ¿Viste? Como que Uy dale Y al mismo tiempo Como vos decías vos Como que te genera esa exigencia De tener que Cada cosa que metés Tiene que ir Ahí Al ángulo Es como que ya estaba Ya es reanimado Como dijiste vos Súper animada la canción Entonces Sí Hay que hacer algo O más animado O no sé Como que ese era el plan Y Pero Pero yo no era No No era tan juguetona ¿Viste? Era Basoy Medio timidona Mismo ahí Hasta que No lo quiero decir yo Pero hasta te animás A rapear Porque bueno Terminás medio Medio rapear O vamos a decir Una cadencia Más Más Hablada Sí Que está bueno También Es que ese también Es medio ligero Medio exigente Creo que pensé Un poco En Anderson .Paak Con ese último Y creo que flasheé Que tenía que ir Como en esa Sí Y también bueno Con el ritmo Es lo que flasheé Me pa' más Con estos beats ¿No? Sí Sí porque también bueno Te saca un poco De lo que De lo que venías haciendo ¿No? Tanto digo Con Con Nafta Como vos como solista De los temas que habías sacado De amor de Instagram Es donde Es tu voz Y es tu voz Más allá de De la música que hay Pero digo Donde está muy presente Tu voz Acá como que también Como que también Le das espacio a eso ¿No? A los beats Y a veces es Nada Por ahí una estrofa Que está buena Y a veces son como Intervenciones ¿No? Que es como Más que todo Como para Para acompañar el beat ¿Viste? Y a veces Bueno el beat Te termina acompañando a vos Que eso también está bueno Como que No sé si es algo Consciente o inconsciente Pero Ahora que Es que meo el huevo De la gallina Un poco de eso ¿No? No, no Exacto Pero me decías Esto de que Quería hacer algo Bien Badú Y viste Lo primero que pensé Fue en eso Y está bueno que vos me lo digas Porque uno a veces Escuchás algo Y por ahí te lleva Referencias conocidas tuyas O mambos tuyos O tu perspectiva ¿Viste? Que a veces es acertada Y a veces no Y fue como Uy Le digo Sí ¿Entendés? Y bueno Y qué bueno que sea en español También Lo importante ¿No? Ni hablar Bueno ya venía bastante amigada Ahí con Amor de Instagram Creo que me reamigué Con el español Y en Hace poco lo dije Y lo quiero remarcar Que lo aprendí mucho De Magamo Eso Boludo De usar Encontrar como Las sílabas Piolas En castellano Que queden bien Que suenen bien También Sí Y me di cuenta Que siempre hay una forma Distinta de decir lo mismo Y que suene mejor ¿Viste? Como que Cómo buscar Si vos querés Va Me di cuenta de eso Primero la idea De qué quería decir Un toque de él Y después encontrar Las tres palabras Perfectas Totalmente Sí Y eso Se lo robé Digamos Lo consumí Todo lo que veo Lo consumo No, no Obvio Bueno Pero es parte también De crear con otras personas Que a veces te da un poco eso Por ahí eso que vos Que vos no tenés O te ayuda a ver cosas Que vos no veías Que de repente decís Ah bueno Mirá cómo lo hace Está piola No sé si me saldrá igual Claro Pero Vamos a ver cómo le encuentro Yo también la La vuelta Lo hace como un juego También me di cuenta Que era como un juego Sí Iba como jugando Y cambiando Y qué sé yo Y cualquier juego que veas O te divierte Un poco Lo querés jugar Me pasa ahora Con el freestyle Cada vez uno Puede huir menos Del freestyle ¿Entendés? Como que Yo el otro día Fuimos ahí a Plaza Armenia Y se pusieron todos A freestylear Y yo estaba todo el tiempo Pensando tipo Es como entrar a la soga Mal, mal Me va a tocar Y te persigue Y ahora voy por la calle Medio Totalmente Tratando de practicar Y jugar Qué tensión Entrar bien en la soga Es entrar a la soga Sí, mal Mal Muy buena manera Muy gráfico No lo había pensado nunca Pero es verdad Como ese momento Donde estás Todo el tiempo Esperando Sí, sí Como el timing también Es ese timing Es decir No solo lo que vas a hacer Sino cuándo lo vas a hacer Y cómo lo vas a hacer ¿Viste? Como que ahí Por eso digo Es tan complejo Y a veces Entonces la gente Por ahí no valora Tanto al freestyler O al que viene Del mundo del freestyle Y para mí Es un arte aparte Y es un arte increíble Porque realmente Tenés que tener una capacidad Tenés que tener Muchas capacidades Total Porque saben Que no pueden Es el que huye Cuando empieza la ronda Que me incluyo Empieza la ronda Freestyle Y yo me voy Sí Sí, sí Estaba Callate que estaba Mal gamo El abuelo Uf, bueno El hermano de mal gamo Que quería aprender Y era un capo ¿Entendés? Capo total Porque estaba relanzado Y después está uno Que conocí Amigo del abuelo Que se llama Duque Duque con K y H Boludo Una de las mejores Que escuché en la vida Tremendo Sí Porque encima Lo que más me flayó No es que sea capo Inventando y rimando Sino que no se trabó nunca Y se le entendía Todo perfecto Como era todo perfecto Entonces es como articulaba Dije Ah, este no solo es un capo Sino que tiene una motricidad Y una lucidez Que yo no tengo ya Totalmente Que al mismo tiempo También es una buena práctica Volviendo a esto De lo lúdico Y de ejercitar cosas Que uno por ahí No está acostumbrado Viste, también Como decís Arranca haciendo algo Medio lúdico Pero sin darte cuenta Te habilita un montón De cosas Que no tenías habilitadas Decís Ah, bueno, mirá Con esto puedo ganar En esto Y en aquello El juego es medio ¿No? Así quizás me parece El juego puede tapar De esas cosas Sí Che, hablando Volviendo un poco Al EP Bueno, también Como tiene este concepto Basado en un personaje De Los Simpsons Que si no me equivoco Aparece por primera vez Muy festejado Yo tengo amigos Muy hardcore Simpsons fan Pero a un nivel Y fue muy festejado Yo creo que ella aparece Por primera vez En el capítulo En la novia de Bart No, después aparece En otros más ¿Cuál? ¿Te acordás? Después te voy a pasar Después te voy a pasar Porque estuve Estuve nerdeando No me lo pidió nadie Pero me gusta Porque aparte Es un personaje Es un capítulo Que te acordás mucho Porque es como La primer novia de Bart Y la primera Que le pone los puntos ¿Viste? Bart era siempre Esos capítulos Que son regroscos Como que pasa Totalmente Que se da vuelta La tortilla ¿Viste? Y ella es la que Le pone los puntos Y se convierte En la Bart De Sí Y después me dijeron Que hoy Hablaba con ¿Quién sabía mucho? Anita, creo Que claro La tipa No aparece nunca Porque estaba En un reformatorio Y me dijo Que cuando termina La mandan Creo que a la cárcel No sé Como una especie De cárcel La mandan Como todo mal Todo mal Porque era la Era la hija De un reverendo ¿No? Claro De reverendo Alegría Es la hija De reverendo Alegría Claro Si vos nunca te enterás Que tiene una hija Porque claro Estaba en el reformatorio La tipa Aldo Cobani ¿Cuánto tenían? Diez años Boludo Bart Tremendo Sí Sí ¿Y qué onda? ¿Y por qué flasheaste con eso? ¿Fue algo súper random? ¿O cuándo también De repente Cuando empezaste A hacer las canciones Y todo Dijiste Pará No sé Va por acá No sé Flasheé con esto Y me gusta Me divierte El concepto Y Jessica Tiene algo de Ann Y Ann Tiene algo de Jessica ¿Sabés qué pasó? Tenía la frase Tengo que activar otra ya Esa frase La había pensado En algún momento Tipo Tengo que activar otra Como para salir de acá No sé qué Y después me acordé De tengo que voltear Hacia allá Que es como Lo que decía ella Que es medio parecido Como No sé Te tengo que Mirar por allá E ignorar algo Y hacer de cuenta Que esto no existe Y Y las dos frases Iban medio juntas Porque al final Las dos como medio Tengo que Y después Iván la retrucó Y puso el sample Literalmente Que eso no se me había Ocurrido a mí Sí Y el chabón Empezó ya con 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 Ella Picheada Y no sé Está toda retocada Y ahí Tengo que Activar Ah claro Empecé Al final puse La frase primera La de activar otra ya Primera Y la cerraba Con Tengo que voltear Y hacia allá Y así fue Y después asumí Que bueno Es la frase De Jessica Alegría No sé qué Y después me empezó A copar el nombre Jessica 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 Me acordé Una amiga De la infancia Jessica Paul Y lo de Alegría Me empezó a Flashear Con respecto A las Minas Tristes Claro También Por eso Y eso todo Es un personaje Re copado Me acuerdo Te rompe todo Digamos Yo siempre la envidie Porque yo siempre Enamorada de Bart Totalmente Enamorada de Bart Y la tipa era re mala Y era re linda Sí, sí Mal También mucha referencia Futbolera Y falta El 7 a 0 ¿Por qué? El 7 a 0 Me preguntaron el otro día ¿No es una refe de fútbol? No Mirá Es de ping pong Que hay otra En ese mismo tema Hay otra Refe de ping pong Que es El top de drive El top de drive Me dijeron Que Sos muy buena Al ping pong Sé que retasa Mucha gente Al ping pong Todo el tiempo Sé que me hago Me hago la buena Primero Y después Por ahí No, soy buena Porque entrené Y entreno ¿En serio? Pará Me arrecada de posta ¿Me estás diciendo? Sí Ahora estoy yendo a No, no te voy a decir No voy a decir O me estoy yendo Porque después Pero estoy yendo a clases Ahora no es tan jodido Pero hubo un año Fui un año A entrenar con un profe Que quería que compita Entonces me cagó a palos ¿Viste? No, pará Esto es muy duroso Yo no sabía Que eras tan pro Sos re pro Entonces, o sea Jugás Viene de la familia En Pilar jugamos al ping pong Con mi cuñado Mi hermana Mi cuñado nos hizo buenas Nos hizo jugar bastante al ping pong Y yo acá en Capi Hace un tiempo En vez de ir a terapia Fui a club Me parece muy bien A los Forrest Gump ¿Viste? Bueno, re Todo el mundo me menciona a Forrest Gump Yo me olvido Que jugaba al ping pong Pienso más que corría Pero claro El Chapón hacía todo Él tenía que hacer todo Después de Vietnam Estaba Lo habían herido Le habían pegado un balazo En el culo Y no podía hacer nada Y lo único que eso Fue jugar al ping pong Y comer de nada Y se convirtió en campeón De ping pong Pará, me re, Seba Ah, vengan que El 7 a 0 es el partido Ah, el 7 a 0 ¿Y a quién le ganaste 7 a 0? Si vos haces 7 a 0 Ganás Claro, se termina Igual me dijeron Me dijo el profe Que legal Profesionalmente Creo que no es así No Porque es 7 a 0 Y después 9 a 1 11 a 1 11 a 1 11 a 1 Claro, ahí va Sí, sí Qué lindo Que era muy lindo Ya si te sacaban El 7 a 0 Ya está No agarraba más la paleta Era muy duro Y que dijimos Ah, top de drive Es un efecto Es un efecto Pero creo que en el tenis También existe En el tenis también Sí, sí Cualquier pelota Paleta Exacto Exacto Pero Y falta Entonces ese es el ping pong Falta del futbolero Y el falta Bueno, el falta El falta del futbolero Porque es dedicado A una persona Del ambiente del futbol Muy bien Muy bueno Me gusta que Vamos sacando data Y data Y data Y data Que de repente Yo no me esperaba No sé la gente Si había sacado la ficha Pero está bueno Me gusta Me gusta Ni que jugara el ping pong Ni que saliera Que sea Buena 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 Soy botinera Tampoco parezco ¿No? Soy botinera Está bien Me gusta Me gusta No, no, no Me gustan estas historias Inesperadas O inimaginables Pará, pará Quiero ver A ver que está Este Iván Vamos a ver si lo pude invitar Iván Así hablamos también Un poquito de la música Loco A ver si lo pude invitar Iván Vamos a probar esto Esto es primera vez En la televisión argentina Bueno, yo ahora me quedo callada Y discuto No, no Vos vas a Vas a hablar Por supuesto A ver si Lo podemos sumar Iván Ahí va Vamos Mirá Esto es posible Muy bien ¿Cómo estás Iván? Perdón que te metemos esto Te metemos esto así de prepo ¿No? No estaba preparado Chicos Hay que decir estas cosas ¿Viste? No estaba preparado No estaba arreglado Esto Estás pálido Está pálido ¿Qué? Y el invierno Sí Bastante mal Ah Bueno Iván Bueno Estábamos hablando Obviamente con Anne De Jessica Alegría Y de varias cosas más ¿No? Que ahí Nos estábamos enterando Ya le pregunté a ella Ahora te quiero preguntar A vos ¿Cuál fue tu flash? También en querer Y también de pensar en Anne Para esto De decir Che tengo Estoy haciendo Estoy produciendo Un montón de música Quiero Quiero una persona talentosa ¿Qué onda? ¿Cómo la conociste a Anne? ¿Cuándo empezaste también A cranear un poco En tirarte el lance De decir Che No sé Mirá No la conozco Pero Me parece que Esto puede andar Yo A mí ya El disco de Nafta Me volvía loco Me vuelve loco Bueno la carta me vuelve loco Y después cuando vi El acústico Pero antes Cuando estuvieron Últimos cartuchos Dije La puta madre Como canta Y ahí con Ingrid Que es una chica De una amiga Con la que tocó La edición a La Tapa Que tocó Con ella En Jasper Y le digo Che boludo ¿Le mando los temas? ¿No le mando los temas? ¿Qué hago? Dice Mándale Mándale Bueno Está bien Yo tenía unos beats Ahí que tenía Medio como ahí Estancados Un par que había hecho Para una competencia De beats De esos ¿Viste? De Kenny Beats Sí Que lo tocó Que lo tocó en vivo ¿No? ¿El loco? Sí 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 Uno quedó Uno quedó Yo hice dos Dos ¿Qué? ¿7 a 0 ¿O falta? ¿Cuál es? 7 a 0 7 a 0 ¿Qué está a 0? Ah Sí Ese 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 Que escucha Kenny El rompehuechos El rompehuechos Claro Estás ahí Sí Sí Y Y nada Le mandé Y así como así Pasó No sé si hubo tanta Eh Fue como Che Quiero trabajar con ella Cuando la rompe toda Le mando Ya está ¿Viste? Como ¿Qué hago? ¿Qué es rey? Muy bien Y después cuando Después cuando ya se generó ese vínculo Y empezaron Bueno, vos le empezaste a mandar cosas Ella empezó a hacer lo tuyo ¿Qué pasaba también cuando Cada vez que ponías play La tenías a esta Tirando de esa Yo le mandaba A audios Me mandaba Me mandaba Algo y a los dos minutos Estaba ¡No! Sí Pero Se va 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 Va, girate Yo te lo digo Así igual Yo le chucho de la vida Me imagino Y Y qué onda también Bueno, ahora Ahora que salió También poder Bueno, ya es un hecho Ya es una realidad Está ahí A ambos les pregunto Qué onda también Primero también De un lado A Anne La gente que también Obviamente te conoce de NAFTA Te conoce a vos Y de repente te ven en este plan Que como decíamos Es diferente Quizás a lo que veníamos acostumbrados Pero es parte de tu ser también Y lo estás mostrando Y Iván Qué onda también esto De repente también sacar algo con ella Y que de repente Nada Este buenísimo Y que el resultado sea este ¿Vos primero? Yo estoy chocha A mí me vino al pelo Iván Me vino al pelo Era todo lo que necesitaba Listo Punto Y yo también Yo chocho Yo chocho de la vida Estoy escuchando Cuando llegó el máster De Johnny Nos quedé escuchando Diez veces Los temas No está Claro No nos nombramos al Johnny Que el Johnny Bueno El Johnny Ya quiero llegar a un momento Donde al Johnny No lo tenga que describir más Y no tenga que decir más Lo grosso que es el Johnny Viste Ya quiero que la gente diga Ah el Johnny Viste Y como que No se diga nada más ¿Por qué es eso? No un capo Johnny Un capo La verdad que nos ayudó Una banda Nos ayudó Hicimos varios zooms Le tiró a Iván Unas buenas datas Increíble Y también El que me ayudó mucho Y por ende nos ayudó mucho Es Magamo También Yo desde el día uno Que le mando Cada frase que escribo Le mando a Magamo ¿Entendés? Cada boludez que se me ocurre Es como Es el mentor Con el que yo compruebo todo Porque me va a decir Esta posta ¿Entendés? Y cuando escucha algo Me dice Subí la voz No puedo Te lo devuelve Todo más enroscado Como que es la energía Que yo necesito Porque si no Yo estoy tipo Bueno Está bien Y por eso A veces digo Muchas cosas De las que me arrepiento Él sabe Que a veces Le dije mil cosas Y después me arrepentí Ponerle Pero bueno Pasa con la La inseguridad Y bueno loco Pero es parte Es parte de todo Todos necesitamos A alguien Que Que nos motive Y nos ayude A ver A veces lo obvio Viste De decir bueno Lo haces bien Te gusta Punto No te lo cuestiones tanto Por más de que uno Con uno mismo Sea bastante exigente Y a veces Hasta inconformista Viste A veces también Eso se genera Termina siendo algo Contraproducente Viste Esto Es necesario Yo siempre me negué Pero es necesario O sea Necesitamos gente Que vea la posta Como que Iván Cumplía otra función También Como consultor Pero yo Como con Magamo Que ya venimos Pensando Mi pasado Y mi futuro Como que Se necesita Alguien Posta Está bueno Y yo siempre Todo lo contrario Viste Tenía palos Me encerraba ahí En mí Y no le mostraba Nada a nadie Totalmente Y bueno Pero bueno A poco Hay que animarse Y también tienen que pasar Estas cosas Uno cuando empieza a hacer También empieza A darse cuenta Que Bueno Las cosas son un poco Más fáciles Viste No hay que enroscarse De tanto A veces Es eso Che Iván Nada Conozco el laburo De Jasper Es un proyecto Que me receba Que en su momento Me lo mostró Quizás uno de los mejores Cantantes que tenemos En la Argentina Si no Bueno Si ahí Que le mandamos un saludo No lo vamos a nombrar Porque Está en todo lado Cada vez Cada vez que ve una historia Está cantando Subido A algún escenario Cantando con Ángel No te contestas Porque está cantando Está cantando Claro Te contestas cantando ¿Qué onda ahora? ¿Cómo sigue eso? ¿Qué más estás haciendo? Contame un poquito Y ahora estamos A ver A ver Estamos a quedar Con un amigo Estamos mezclando Una tita Que viene con Anes Una sesión Las versiones en vivo Muy bien Me encanta Vamos para Ahí con un amigo Pedro Senklusen Está ahí No quiere No quiere No quiere Pero no La rompe Ya te mandé La data Me mandó Una bajada Le vamos a mostrar Porque Arroba 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 Pedro Senklusen I'm pingpong Pimponera loca Con K Vale Bueno Están con esa Está ahí Bien Estamos con eso Sí Está el bajista Está el bajista De la sesión Un animal Tomás casito Sabés que hicimos Vamos a puchonear Viste la sala Las sesiones de la sala Perfecto Sí Que loco Están buenísimas No los conozco A los pibes Pero la verdad Están haciendo Facundo Facundo Tiene ahora Chabón se está lanzando Con su proyecto también Está full O sea Está ayudando Y ayudándose A sí mismo también Me receban Hicimos una sesión De esa Bien Y un placer Así que Recomendadísimo Participar en esa sesión Sí Sí Vayan ahí A seguirlas Porque bueno También han salido Ya de varias De varios artistas Repiolas Vi la de Vinosio Hace poco Una banda Que les recomiendo A todos Loco Aguante Vinosio No 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 Increíble Se está generando Algo con los Vinosio Totalmente inexplicable Increíble Y fantástico Así que Vayan a chequearlo Bueno Igual te libero Te queríamos ahí Agarrar Así como Para hablar un poquito Y ya que estabas por ahí Ver también el otro lado El del productor Que está buenísimo Así que te mandamos un saludo Vayan a terminar De Digan laburando Así que Un saludo Loco Un saludo Que te liberamos Un abrazo grande Justo a tiempo Justo a tiempo Chau chau Le mando Le mando Chau Chau Muy bien Le hackearon la cuenta Viste Justo Le cortaron la internet Uy no Lo coloqué La internet Es un tema Ahí Hoy Viene muy bien Venimos muy bien Hoy Espero que siga así Porque viste Siempre Yo estoy medio deudada Entonces se me están dando mal Le debo un par de WeTranfer Que es lo que más se necesita Estamos bien WeTranfer 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 Sponsor de WeTranfer Che Bueno ¿Qué onda ahora? También sale este viernes Este mita Nafta ¿Duele? Duele ¿no? Sí Duele Y duele también También duele Que también duele Y sé que dolió Como todo lo que es Nafta Nafta es dolor Y alegría ¿No? Es Por eso sale lo que sale Bueno Con César y Alegría Lo mismo Me di cuenta Pensé en eso Que loco Cuando uno está Me di cuenta un poco De cuando uno está Más hecho mierda O hecha mierda Es donde más creativo Me parece que estás como Está bueno darle bola a eso Interesante lo que decís Bueno Hace poco ¿La felicidad no me pasa tanto? No No Es que no Porque también Mirá El otro día Terminé de leer Que lo recomendé El otro día Un libro que se llama Creative Que lo escribe Que está muy bueno Que es un libro Que habla sobre Procesos creativos ¿Viste? Pero no es el típico libro Que habla sobre creatividad Y procesos Que te dice Las cosas Los pasos a seguir ¿No? Las cosas que tenés Te da ejercicios Te dice Tenés que hacer eso Sino que Es como una compilación De experiencias Y anécdotas De él Con otro tipo De artistas No solo músicos Artistas plásticos Cocineros Emprendedores Gente De diferentes ámbitos Y en base a eso Te va tirando Como A esas experiencias Te va tirando Como Te va bajando línea ¿Viste? De cosas De cosas piola En base a experiencias De otros Y el otro día Hay un fragmento Que él dice Animate a A tocar fondo Creativamente Porque después De tocar fondo Es donde vienen Las mejores cosas Porque es donde Vos también Me hiciste acordar De algo Del otro día En Plaza Armenia Que te digo que Te armó la ronda De freestyle Y Y pagamos Perdón Lo cito Porque fue muy gracioso Y siento que fue Un poco en ayuda A mí Magamo empezó A hacer lo peor Que podía hacer Empezó a freestyle Pero de la peor Forma que podía Primero empezó Con el concepto De Soy el peor Rapero Del barrio No sé Rappear Un carajo Soy malo Como que empezó En esa Con ese concepto Que me pareció Fantástico Y después Fue empeorando Cada vez más ¿Entendés? Progresivamente Para parte Me lo imagino Ya me lo imagino Haciéndolo Y sentí Que lo hacía Un poco Para que yo Entienda Cómo se podía Hacer Con ser malo También ¿Entendés? Todo lo que se podía Hacer Y lo que yo Me reía Y usaba la risa Para zafar De la situación Adiós No, no Totalmente A veces Me pareció Muy acorde A lo que dijiste El chabón Estaba tratando De tocar fondo ¿Entendés? Totalmente O a veces También mismo Ir Ir al lado contrario De donde irías Es decir De nuevo Volviendo a esto De lo lúdico De la práctica Probar Decir Bueno ¿Qué yo no haría? Yo como Anne Spill No haría Entonces Si probar lo contrario A veces En ese probar Terminás descubriendo Decís Che, pará Esto está bueno Es que ya tenés un guión Ahí te armaste una idea Y un guión Vos de qué ibas a hacer Y ya está Eso funciona Totalmente De él como concepto Era Soy el peor rapero Listo Ese es mi concepto Es eso Soy el peor rapero Y vamos con esa Vamos con esa Soy el peor Soy malo Soy feo Seguro empieza Bien Che, acá ya Estás empezando a decir Que estás haciendo freestyle Y la gente ya Te está empezando a pedir Que tire free Esto es tremendo Free cantando Uy, qué jodido El free cantando Bueno, ese es A lo que aspiro Al free cantando Tipo a hacer Al free cantando Una canción de cero Pero lo hacés esta Bueno, no No lo hiciste Pero sí rapeando Y sí, obvio Totalmente Todo es práctica Che, y me decías Que esta era Una de las primeras veces Donde No componías La música y la letra O por lo menos Donde ya tenías Algo bastante resuelto Que era la música Y vos nada más Tenías que pensar En la letra ¿Qué te pasó Trabajando De esas maneras Diferentes? ¿Sentís un alivio? ¿Te sentís más cómoda? ¿Sentís que fluye mejor? ¿Sentís que no tenés Tanta responsabilidad De que todo Pase por vos? ¿Qué cosas Te ayudaron A ver ¿Te ayudó a ver Este proceso Con Jessica? Bueno Todo eso Todas las anteriores Y en observaciones Me parece Que lo primero Literal Que me gustó Es tener que Encontrar El espacio El espacio libre Para poner la voz Como si fuera un solo De trompeta ¿Entendés? Cualquier cosa Buscar En el espacio Pero rítmico No solo Después el espacio Medio vertical De la armonía De la melodía ¿No? De la frecuencia Que es De abajo arriba ¿No? Pero lo primero Me pareció El espacio rítmico En donde puede entrar algo Me pareció lo mejor Lo más divertido Porque Y sobre todo con Iván Porque tiene algo muy rítmico Claro Un pibito Nico Maniquis Que es el líder De la banda Proyecto Jacobino Donde está cantando Mi sobrina Sol Sí Está bien La ropa toda El proyecto está divino Mi sobrina canta increíble Y compone Zarpado Bueno Me dijo algo como De King of Lins Me tiró Me tiró esa refe Y me di cuenta Que rítmicamente Hay mucha cosa Medio así Como que está todo ocupado O bastante rítmico Bastante Entonces me parecía Más divertido Todavía dentro de esos beats Encontrar el hueco rítmico Sí Y al mismo tiempo Ya está re limitada Entonces Totalmente A ver qué entra acá Qué entra en esta frase Es justamente eso Lo que vos decís Cuando lo encontrás Después empezás a jugar Con todas las capas ¿No? Para arriba Para abajo Y todo lo que uno Puede agregar Porque también es eso Es cuando ya la clavaste ahí Ya sabés que está ahí ¿Viste? Decís bueno Es ahí, ahí, ahí Después juguemos Para arriba Para abajo Le ponemos 20 voces Una sola Lo que sea Pero bueno Ya está Ya tenés como Bueno Para mí es esa El espacio ahí Horizontal sería ¿No? El espacio temporal Y después el espacio También de De la nota Que está faltando O donde hay un espacio Que no se está usando A nivel notas Sí Y ya con esas dos cosas Ya está súper resuelto Solo Después lo único que pensé Es Y acá que va Algo triste Algo divertido Tiene que ser así Eso ¿No? Y ya se va Tachando Entonces Me parece que soy buena Con esos pasos Más pautados Claro Que en vez de empezar Con el acorde Yo Viste Y ya meterme En el acorde Y ya No Y ya está Bueno Pero está bueno Está bueno Porque eso también Esto que decíamos De salir también De animarse A salir un poco De ese lugar De comodidad Que tiene uno A veces O de inseguridad Como decías antes A veces uno No creer Que está capacitado Que puede hacer algo O que puede trabajar Simplemente de otra manera A la que uno está acostumbrado Viste A veces uno se casa Con ciertas metodologías De laburo Y de repente Decís Uy loco Che mirá esto Me di cuenta Que es bastante Bastante medio Generacional Barra cultural Porque Me hizo dar cuenta Que me parece Que me mandé Demasiado pronto A querer componer Yo todo Viste Siendo cantante Y también Por algo más personal De que nunca Quise delegar Viste Demasiado Nunca había cantado Yo sola Sin tocar nada En una banda Salvo Cuando hacía covers Al principio Cuando hacía eventos Pero con mis temas Nunca había delegado Bueno A ver Hagan una base Y yo Compongo acá Nunca había hecho eso Y era Me parece Lo que tendría Que haber hecho Como cantante Desde el principio Y bueno Eso fue como una revelación Claro Pero bueno A veces Y focalizar En una cosa También estaba Flasheando con eso De sintetizar Que me lo había dicho Mi tía Que es astróloga Y volvemos A la astrología Ella me había dicho Vos Sagitario Síntesis Sintetizas Sí Bien Y yo dije Bueno Vamos a hacer Lo menos posible Vamos a hacer Una sola cosa Al principio No le diste bola Después Ahora decís No me cayó Desde el principio Me cayó Igual Fue el verano pasado Creo como Fue hace poco Justo donde Ah bueno Está bien Me quedé reflejada Entonces Le mandamos un saludo A la tía ¿Cómo se llama la tía? La tía Teres Teresita La tía Teres Teresita Capa total Patió la posta Che Y qué Me decías Lo de las refes También Bueno Hablabas de 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 Y otra persona Me nombró Atoms for Peace Otra banda De Tom Bjork Y me flasheó También Para mí No sé No sé qué será Ahí con Atoms for Peace Viste la refe Me mató Iván te pasó Refes también Dijo no sé Me imagino algo así O asá O nada Simplemente Dijo Che Fíjate acá Hacé lo que te pinte Sí sí No no Además las refes A mí me ponen un poco loca Sí Porque crees que Te limitan un poco Y porque siempre Suenan mucho mejor De lo que estoy haciendo Y eso ya me Me destroza Me destroza Y generalmente No Nunca había laburado Como con Refes Bueno Igual habla también De ser más Cantautora Del palo Canción Sí Que no es tan estructural A veces Es una canción Por ahí re densa Re larga Y de repente Buscas una refe De audio Y vas a algo Que suena Que te esarpado No sé Que tiene No sé Como que es un grupo Nada que ver Sí Entonces ahora Como con mis canciones Las refes Me rompían las bolas Quizás ahora En este plan Puede ser Cambia un poco Bueno Pero por suerte Nunca me mandó Ninguna refe Muy bien Porque está bueno Porque bueno Digo a veces También sirven Como para También quizás Uno ubicarse En espacio Tiempo Y demás Pero bueno A veces También es como Como decís Tu cabeza Va siempre ahí Y a veces Termina siendo Contraproducente Porque como vos decías ¿Qué hago yo Haciendo esto Si la refe Está buenísima? Sí Vamos a empezar Para el próximo tema Totalmente Seguro por varias razones Me he peleado He tenido discusiones Por lo de las refes ¿Viste? Como no No quiero ver la refe Dale Vamos a ver No Tenemos que ver No Vamos a ver la refe Cada tanto Nos mandamos data Ahí Y venías Muy enganchada Con Ger Que es otra Que le venías dando Ay que bueno Que la mencionaste Porque se me había olvidado La voy a mencionar Porque te había mencionado Ella es súper talenta Sí a Erika Te había mencionado a Erika Porque quería Playaba en algo más orgánico En vez de No ser tan Electrónico como Ger Sí Pero Con respecto al ritmo Me base Me parece que me Me base mucho en Ger Que es muy rítmica Eso es lo que siempre Me playó Y te dije Cómo maneja el ritmo Y cómo la base por ahí Cómo va encima de la base Y te hace Te arma algo que no estaba En algo que está re vacío La tipa te arma Solo con la voz Te rellena todo Y te justifica todo Eso me flasheó muchísimo Y dije bueno Vamos a justificar No sé También algo de que Es más intensa Me parece también Sí bueno Porque también También por el tipo de género Música O por el tipo De estilo que tiene ella También es de esas cantantes Donde Está todo el tiempo Muy presente Y muy al frente ¿Viste? Como que ella está ahí Pa, pa Todo el tiempo Y Ahora que lo pienso Es bastante trapero eso ¿O no? ¿Viste que ella a veces mete La rítmica trapera La red Es bastante moderna Y me parece que viene De ese plan Como una cantante Medio Soulera Pero que tira data Rítmica trapera Que es datera Intensa Eso Vuelvo a lo de la intensidad Como que es súper intensa Todo el tiempo Te está tirando data Relaja por ahí Un toque Pero al toque va a volver Pero al toque va a volver Relaja todo el tiempo No empieza relajada Creo que nunca ¿Lo escuchaste el disco Varias veces más? Le quise dar Varias veces más El otro día hice Un buen Zapping En lo de Fede Páez Mi amigo Que tiene unos buenos monis Me banqué bastante Pero hay dos Que me gustan Pone Y son Sí, complicado Sí, son una bocha Una bocha Demasiada ¿Qué es la verdad de sacar Tantos temas? No sé No sé la verdad Porque aparte Me pareció extraño Primero que ella Es que no sé Porque ella venía Sacando muchos Venía sacando muchos singles Y medio que venía Aletargando La salida Este es su disco debut En realidad Porque si bien tiene materiales Eran mixtapes Los anteriores Que están buenísimos Que son medio Por los que todos Entramos a escucharla A ella ¿Cuántos temas Tienen los otros? No, tienen bastantes Ocho, nueve temas Cada uno No, más te digo Son re largos también ¿Y por qué decís entonces Que no son discos Porque eran mixtapes? Porque eran mixtapes Salieron como Formato mixtape Que es diferente O sea, oficialmente Este es su disco debut Vamos a resumirla Vamos a hacerlo más fácil Es como una realidad Que no es real Porque Es raro Sí, obvio Pero es raro Pero a veces también es eso ¿No? Le importa Y a veces Evidentemente También hay muchas cosas Que uno Por no estar en el día a día Y en el proceso De la realización De un disco De un artista También sacás Digo conclusiones Y decís Bueno, qué onda Qué pudo haber pasado Porque también para mí Estuvo muy marcado Él Venía haciendo una cosa Y de repente El disco Tiene otra vibra Totalmente diferente Que está bien Pero no es la que me imaginaba ¿Cuánta bata que hay? Sí, bata Y ella No sé A mí me re bajoneó Más el disco ¿Viste? Como que No levanta No levanta nunca No es que me bajoneó Como estoy esperando Que en algún momento Levante Y digo Uy, loco Bueno, por ahí No sé Está en esa Esa Qué sé yo No sé También como que Siento que tiene Esa presión De ser No sé si la presión Pero un poco sí No por ella Pero digo Un poco del entorno De como ser Viste La próxima Whitney Y como que Viste Las encasillan mucho También este tipo De artistas Como que dicen No, vos Vos tenés que hacer esto Y tenés que hacer esto Para siempre Porque esto es lo que te funciona ¿Entendés? Y el caso de Whitney Era esto Whitney decía No, quiero hacer un disco De gospel No, no, no Vas a seguir haciendo este pop Pero yo soy Me crié Cantando en la iglesia No, no, no Pero dale Ya vendí 20 mil millones de discos No, no, no Dale, dale Bueno, picate Cómo termina Level Britney Bueno, sí Y medio que con Amy Pasaba lo mismo Y con Amy Pasaba lo mismo Qué loco eso De cuántos padres ¿Cuántas familias? Padre Pero el padre sobre todo Padre manager Uf No hay muy buenas historias La verdad ¿Y quién dijo? Uh, sí Alanismo Sí, bueno Los Jackson Faye También ¿No? Y Michael Alanismo Risset ¿Te suena o estoy flayando? Alanismo Risset No sé No, no, no Perdón Nada que ver Daniela Herrero Daniela Herrero Vi una entrevista En la que se pone a llorar Diciendo que estaba Como con el quiebre justo De su relación con su padre Que había sido su madre Y me hizo emocionar Muy loco Se pone a llorar Es que es muy duro Es muy duro Que Nada Que tu viejo Claramente No te genere Nada No pienses vos ¿No? Básicamente eso Claro Durísimo Es duro Pero Desgraciadamente Es una historia Bastante repetida Bueno No solo en la música Sino en un montón De otras disciplinas Y vidas También Porque bueno ¿Vos viste la de Lismi? La de Lismi Bueno Lismi también Tremendo Yo no la vi por eso Tío Es el más picante De verdad Muy picante Al padre de Lismi Muy picante No sé si realmente Era así Porque yo cuando En pleno furor De Lismi Era pendejo Y no tengo muy presente Al padre Y no sé si realmente Fue así Porque bueno Es una ficción Donde puede haber Mucha realidad Y también Mucho de lo otro Pero Tremendo Loco Nada Una historia Muy heavy Qué locura Sí, sí Igual no justifica Lo que se convirtió Lismi Lismi dale Al final También ¿En qué se convirtió? Y también No sé No vamos a jugarlo No sé en qué se convirtió No le sigo los pasos Hasta el día de hoy En un ser muy extraño Loco Pero lo bancamos igual Yo lo rebanco A Lismi No Ahora puedes trachar Que estás hablando Con Che Mirá qué linda Qué linda Qué buen guiño de ojo Muy Muy sólido Ese guiño de ojo Mirá cómo abre este No te das cuenta Volvá Pero mirá lo que es Es perfecto A mí Acá no te das cuenta Que está guiñando Así no sabes Tremendo Tremendo Yo siempre entre Yo siempre entre cierro Sí ¿Lo reconocés? Ahí parece No, ni en pedo El actor de los simuladores Parece ¿Cómo se llama? Sí Ah, es Eiffel Martín Seiffel Seiffel Algo así Muy Muy bueno No, no Muy clavado Cristian Paye Mirá Che Y él está compuesto Por Martín Seiffel Por Martín Seiffel Es como el de Pocho La Pantera Y George Clooney ¿Viste ese parecido? ¿Lo tenés ese parecido? No, creo que no Después Googleá George Clooney Y Pocho la Pantera Te va a sorprender El parecido La diferencia Es que bueno Nacieron En lugares diferentes Y se convirtieron En artistas diferentes ¿No? Pero artistas En fin Yo he visto varios George Clooney Por la vida ¿Sí? Te cruzas Personas como del mismo tiraje Del mismo tiraje Era como en un momento Como los Richard Gere En un momento ¿Viste? Era como Eran todos Richard Gere Hay que hacer la banda Los Richard Gere Los Richard Gere es bueno Hoy pará Hoy recibí Te voy a contar algo Hoy Lancé esta campaña ¿No? Y empecé a recibir Un montón de música Y Me llevé Todos mandándome mail Con los archivos En MP3 En WAV Y uno me manda Y me En la descripción Me explica su nombre ¿Viste? Claro Y se llamaba ¿Cómo era? Pará Lo quiero decir bien Porque después tiene sentido Y caí como una hora tarde Que se llama Play Stay John De John El nombre John ¿No? Stay John Claro Y me explicó uno por uno Pará Me explicó uno por uno El loco Me explicó Play por tal cosa Stay por tal cosa John por esto Y yo como que Uy loco Que es flash El loco este Que haya compuesto Un nombre Un nombre tan compuesto ¿No? Y cuando lo empecé a repetir Lo empecé a leer Dije PlayStation PlayStation ¿Viste? Y como me hizo Boom Así Qué boludo Qué boludo Yo No sé cuál más boludo Y qué genial Y qué genial Me encantó PlayStation Está buena para la Reme ¿No? Está re buena para la Reme Loco Muy Pero y John John Era con J No J H O Claro Como John Como John Claro Por eso no caí Porque era Era play Stay De quedarse Stay Yo encima Podría parecer Re una frase Tipo que dijo John Lennon O de los Beatles Y estaba buscándola No aparte No aparte muy buena Porque el chabón Me dice Y John Porque es mi yo Introspectivo Viste como Súper profundo Y me re flasheó Dije Qué hermosa que es esta gente A mí me flashea La gente Me encanta Me encanta Que la gente Pueda flashear No te prendas fuego En vivo A mí Me pasaba mucho Con los bigotes Cuando tenía Ahí está Loco Vamos Playstation Muy buen nombre Boludo Está buenísimo Loco Que todavía 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 No escuché su música Pero bueno Ya ahí bajé todo Pero no Me flasheé Me encanta Este detalle Sí, sí John pronunciaba Play Station Increíble Quiero flashear Con su música Ahora Todavía no lo escuché Bajé todo Descargué todo Todavía no me puse A hacer ese laburo De escuchar Así que pronto Lo escucharé A Playstation Solo Así funcionaba Acá Me gusta No, tremendo Tremendo Gracias a todos Gracias por compartir A todos También Porque fue Muy zarpado Ah, claro Porque No quiere más Dice Iñaki Que ya está Se cerró el cupo No, no Tremendo Tremendo Sigan mandándolo Que no tiene más espacio En la compu Que les juro Que voy a escuchar todo Y lo voy a hacer todo Pero me sorprendió Para bien Pero no No esperaba esto Sí, mi compu Pobrecita Ya no le queda mucho Está ahí Sí Y con esto Vas a decir Loco Por favor Déjame ir Basta No quiero más música Basta, por favor Derretime Y convertirme Y convertirme en otra cosa No sé En una licuadora Prefiero hacer jugo Toda la vida Sí, sí Totalmente Para mí Vas a decir algo ¿Qué me vas a decir? Hace poco Tuve la suerte De flashear Ser jurado De una convocatoria ¿Viste? Por internet ¿Cómo te sentiste En esa posición? ¿Qué onda? Antes de sentirme Cualquier cosa Ya me estaba Divirtiendo mucho Así que como que Bien No me detuve mucho No sabés Cómo me divertí Y lo bueno Que estaba Imagina No sé Lo que pasa Cuando no tenés ni idea Quién es Lo que está del otro lado Te lo imaginás Y me pasó Pero a la vez Era una convocatoria En la que no podés decir El nombre real Ponen nombres ficticios ¿Viste? Como para que El jurado No pueda saber O no No se familiarice Con nadie No sé Y que sea todo No sepas Y me flasho Que claro Yo nunca pude No Nunca pude encontrar Las bandas reales Porque no quedaron Ninguna de las Que a mí me flasho Me flasho Una en particular De unos pibitos Que parecían tener 20 Pero no sabés De Campana Creo que eran Y nunca los pude Nunca los volví a encontrar Uy qué locura Y me pasó con ellos Que me flasho Pero flasho mal ¿Entendés? Pero no le podés preguntar A la Pro O a alguien Que te digan Che mirá Me re gustó Esta banda ¿Cómo se llaman? Ah bueno Tendría que averiguar Quién es El que estaba previo ahí Bueno puedo llegar Porque por ahí La podés conseguir No No podía bajarme las cosas No me podía bajar Los audios Pero es verdad Voy a hacer esa investigación Me hiciste acordar Porque me flasho mucho eso Y después me flasho De De haber escuchado algo Que me volvió loca Y qué onda ¿Por qué te flasho ¿Qué hacían? Como cosas medio queen ¿Entendés? Épicas Muy graciosas Y iban como pasando Por un montón de cosas Como estos Los pibitos Los Lemon Twix Los Lemon Twix Increíble Como ese flan Bien En castellano Medio Charlie Medio Sui Generis Y uno cantaba Todos cantaban bien Pero hay uno Que tenía una voz Particularmente increíble Y me recuerda La voz de un amigo Pedro Merlo Cantaba muy parecido A un amigo Y me flashoaba eso Que le ponía La cara de mi amigo Todo el tiempo En mi cabeza Y te lo imaginabas Cantando Claro Pero en ese flan Bueno En fin El flash ese De escuchar música De gente que no conoces Que no podés ver Y acá también Porque bueno A veces cuando Te flashea música De otros lugares Como decís Bueno También tiene El aditivo De que son De otro lugar De otra cultura Y uno como que eso Es más romántico Viste también Pero cuando Esto te pasa también Acá está bueno ¿Qué te pasa también Por ejemplo Porque estamos Es algo que hablo Con muchos Y por suerte Estamos No por suerte Porque no es una cuestión De estar de acuerdo Sino porque es evidente Está pasando De que más allá De este contexto Hablando antes De esto que decíamos Cuando se toca a fondo O cuando del otro lado Hay algo bastante hostil Nosotros siempre Como el humano Tiene esa capacidad En esos momentos De sacar Cosas hermosas ¿No? Y de ser súper productivo Y sacar cosas Estamos en un momento Súper Volviste al principio Creativos ¿No? ¿Viste? Aprendí algo Entonces Sí, yo te había dicho Como que ahí sentía Que era más creativa Que cuando estaba feliz Claro Y me parece que Nada Pero no Pero no Nada que ver Al contrario Es un mecanismo De defensa Y estamos en un momento Lo podemos trasladar No tenés relación Pero lo seguís Lo ves De repente Encontrarte rodeada Y siendo parte De una movida Que está en este momento ¿No? Que está tan Tan zarpada ¿Cómo te pega a vos También ser Parte de esa movida Y estar rodeado De esa gente En este momento? Y para mí Es medio Es de supervivencia Un toque Como que es necesario Cualquier ámbito ¿No? Tener A gente Que haga lo mismo Cerca Entonces se tiene Como Tiene que pasar Y Lo que más me flashea A mí De estos últimos años Es que Yo ya venía armando Como esas redes De amigues Músiques Hace bastante Y con Mucha variedad Me di cuenta De estilos ¿No? Porque ponele Con el ping pong Conocí a un sector De músiques Y Había varios ingenieros También Por el ping pong ¿Entendés? Porque jugaban Al ping pong Y yo me mudé Arriba de ese lugar Y yo ya Rejugaba Entonces bajaba Todos los martes Y eran todos Chabones Igual Eran todos chabones Así que lo puedo decir En masculino Todo Y ponele Ese rancho Que yo no Musicalmente Quizás no me hubiera Cruzado con ellos En mi movida musical Pero me hice re amiga De ese grupo Y a la vez Me fui siendo amiga De chicas como yo Que cantaban Y hacían cancioncitas Y a la vez Después era fan De los clímax Que es un ambiente En el que no me relacionaba No conocía a nadie Era otro lugar De la música Estaban en otro rancho Y en los últimos años De repente Esos 3, 4, 5 Empezaron a conocer Todos entre sí Entonces eso es lo que más Me flasheó del mundo De esto De ser parte de algo Y a la vez Darte cuenta Que es totalmente Necesario ser parte De eso A veces Es inevitable Por supervivencia Totalmente Muchos amigos Muchos amigos Que me dicen Bueno y hoy ¿Cómo se hace Para que tu música No sé qué? Y yo le decía Bueno amigo Pero estás todo el día En tu casa Estás encerrado En la casa ¿Fuiste a ver una banda? ¿Fuiste a ver una banda En la última semana? No Tipo ahí No sé Mucha gente Que no va a ver una banda Y dale Tenés que ir Tenés que ir Sí O no solo También digo De salir a buscar Ese vínculo Con la escena De la que sos Y querés formar parte Y también de empezar A juntarte Que es también Lo que veo hoy Y es parte De la buena onda Que experimento Con la gran mayoría De la gente Que veo Un vínculo Súper La gran mayoría De las personas Súper genuino ¿Viste? De decir Loco Nada Me recabe lo que hacés Es mutuo Se apoyan Se van a ver Se van a bancar Tienen los mismos horarios Los mismos hábitos Los mismos problemas Obvio De repente no tenés guita De repente tenés un montón de guita De repente no tenés nada De repente tenés un montón de plata Como que Si vas sincronizando Si podés sincronizar Se va Se va haciendo muy Va todo ahí pasando Bien Obvio Y aparte es donde se termina A fin de cuentas Formando La escena ¿No? Porque es eso Es justamente Empezar a conectar Y darse cuenta Y decís Ah che mirá Si hacemos el ruido Suficiente Lo único que me jode a veces Y veo que no está tan bueno Y también soy parte de eso Es que Nos exigimos entrar gratis Todos A la show De todos Y a mí me ha pasado De terminar Estresadísima Igual también Repido entrada Y por ahí Muchas veces No tengo guita No puedo No sé Sí, obvio Pero para mí Hay que empezar Entre nosotros también A comprar entrada Que creo que está pasando También Me pasó Lo empecé a hacer yo Y eso sería Lo perfecto ¿No? Que no pasa Se arma como el bip ¿Viste? Que está lleno De todos los músicos Y abajo es otro plan Con el fútbol No sé Sí, sí Eso es verdad Totalmente Totalmente Porque bueno Es parte Tiene que girar esa plata Después esa plata Vuelve a vos De alguna u otra manera Porque Si vos pagaste Uy mirá Apareció la birra señal Que es un pibe ¿Qué es la birra señal? En bici No, loco ¿En serio? ¿En bici? Apareció la otra vez En ahí En plaza En plaza armenia Y apareció varias veces Se tiró un free No, qué grosso Y reparte birra En bici, loco Claro No llegan a Bécar En la bici, loco Esto era en Palermo Seguro 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 Somos birra Y bicis Friendly En Bécar Así que ¡Los amo! Me mandamos un saludo ¡Los amo Dios! Hablando de buenos nombres Loco La birra señal Me parece La birra señal Vos tenés que hacer La birra señal Y fijate si llega Sí, loco No sé ¿Te conseguimos? Le conseguimos A alguien Que ponga la guita Y te desarrolle Una app Que se llame La birra señal Y vos tirás La birra señal Y el loco Te cae Te cae un loco En bici A traerte birra Punto Birra nada más ¿Eh? No otro tipo de alcohol Solo birra Diferentes tipos de birra Alguien dijo Ahí que loco El nexo del ping pong Con la música Y Sí Hay mucho ping pong En los estudios Hay varios estudios Con mesa de ping pong Muchísimos Sí En los camarines También En un camarín En el conex Tenés el ping pong Sí En otros No sé No sé que otro camarín Tiene el ping pong Pero suele pasar que No sé si el músico Es ping pongero Pero está en los lugares De música Está ahí Sí, sí Es metegol Ping pong Así que hay algo ahí Por lo menos Están ahí Nexo Amigo Totalmente No sé si para el universo ¿Sos buenísima En el metegol También? No Abril Abril Olivera Abril es muy buena Es horriblemente buena Yo soy horrible Pero horrible Con molinete O sin molinete Se juega sin molinete ¿No? Obviamente Yo soy tan horrible Que hago molinete Vos le metés Básica total De desesperación Es peligroso Aparte del molinete ¿Viste? Porque a veces La pelota Te sale Te rompe Ah, sí También con la misma mano Sí, sí, sí No olvídate Por eso No, no juego Evito Pero Abril No sabés cómo juega Pero no sabés Bien, me gusta Porque después el resto Los otros No nacieron para el deporte ¿No? Les cuesta un poco más Creo que Magamo dice Que es muy bueno Al fútbol Muy bueno Sí, pero me dijo Yo jugué a ir al fútbol Pero no jugué Hace 10 años Me dijo ¿Viste? Como que sí Bueno Debe jugar re bien igual Y los demás 10 años Bueno, pará No, Magamo La rompe surfeando Ah, sí Es un deporte ¿No? Es verdad Y olímpico ahora Están las olimpiadas Dato Dato de color Sí, sí Que por primera vez No Sí La primera 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 vez Que es parte De los Juegos Olímpicos Anita Nada Tenía ganas De hablar un poquito Del EP Que ya sabés Ya te comenté Todo lo que tenía que comentar Y me encanta Que sigas haciendo música Y sigas sacando música Porque es necesario Para vos Para todos Y bueno Ya sabés No hace falta Que te diga todo Porque ya Ya lo tenés muy claro Y no quiero ser redundante Y no quiero ser empalagoso Porque aparte A veces me dejo llevar Por las palabras Y me termino Enroscando en una Y en cosas que son evidentes Y a veces no hace falta Decir tanto Solo decirle a la gente Obviamente que vayan a escuchar Jessica le diría A las plataformas digitales Que esperen Que sale esta session Pronto también Para verlo Ah, ahora salen Y no sé qué más Nafta viernes que viene Sí Ah, no hablamos nada De Nafta, boludo Pará, este Este viernes Este O sea, este viernes ¿Hoy qué es? Sí Hoy es Martes Martes Y lo de A mí me pegó Lo de Nafta Y me da que no me pegan Las cosas Me hago la La piedra Bien Me pegó El video Me pegó Claro Que sale con video También lo hicieron Los chicos de Fardo El video ¿No? Sí Sí Sí, no, no Pega, pega fuerte Pega fuerte Me imagino Aparte Es un tema hermoso Que bueno Ya lo estuvieron tocando En los shows Que estuvieron Que tocaron Antes de que se cierre todo Lo tocaron Todo se tocó Porque era necesario Porque era necesario Exactamente Y bueno Sale Sale con video La gente también eso También la manijeada De Después del disco Esto es lo Esto es lo Esto es lo Esto es lo nuevo Y también La gente estaba muy manija Que al mismo tiempo Digo Por un lado Se genera Esa situación En la que Sentís Che, qué bueno Que la gente Pida y manije Y al mismo tiempo Esa presión De decir Che Hay que sacar algo También, ¿no? Sí Sí, eso lo sufre Más madamo Yo Yo siempre Obvio que me entretengo Ahí te perdí En toque Vos me escuchás bien Ahí se desfasó Sí, ahí volví Ahí está Ahí volví Vos también No, justo lo último Que dijiste Se perdió Así que si querés Repetirlo Repetir La presión esa La tenía más madamo La retiene madamo Yo me reentretuve Me entretengo Con otras cosas Mientras tanto Y laburo para eso Pero el que la sufrió La sufre de esa presión Es él Y se nota Cómo sufre ese chico Cómo sufre ese chico Y así se cura También, ¿no? Y así se cura Muy bien dicho Muy bien dicho Anita, bueno Nos cruzaremos pronto Por ahí Lo mejor Para el viernes A la gente ahí A disfrutar Jessica Alegría Gracias de nuevo Por esta horita De conversación Y bueno Te mando un abrazo grande Que antes viene Y gracias a la gente Obviamente que estuvo Aprendida Va a quedar Con la misma Prevista Te quedaron Como la misma cantidad Gracias Y un saludo A Playstation Loco La puta Que quedé con Playstation Chau, Anita Bueno, gracias Iñaki Gracias Un abrazo grande Te mando Chau, chau Adiós Chau, chau